Estos Pokémon se basan, obviamente, en los tres mosqueteros. Cobalion es Athos, quien era el líder y miembro más antiguo, entonces por eso tiene el tipo acero, representando la antigüedad. Ya saben, armaduras de caballeros, espadas y todo eso. Terrakion representa a Porthos, a quien en la misma novela describen como gordo, y en representación a su peso tiene el tipo loca. Virision, la encarnación de Aramis, es tipo planta porque el mosquetero era un joven muy delicado y elegante, y no hay nada que cumpla mejor estas características que la misma naturaleza, y que el Deo, obviamente, es de Artagnan, el más joven de todos, y en representación a esto, él lleva unos botines, no como sus demás compañeros que usan botas. Además, su cola se parece al plumaje del gorro del mosquetero. Los animales en los que se inspiran son la cabra falconeri con cuernos de gran kudu, un toro con cuernos de borregos y marrón, un gerenuk con la cabeza de un sombrero tricornio, y finalmente el kirin o unicornio chino y el kelpie, caballos relacionados con el agua.